Vamos a ver a nuestros novios. Chris le va a proponer matrimonio este fin de semana. ¿No es genial? Súper genial. Así que allí estábamos, metidos en un avión camino de Filadelfia con dos chicas totalmente pilladas. Y todo gracias a vuestro tío Barney. ¿A qué son guapos? Los dos juegan de defensa en los Eagles. ¿Los dos? Los dos novios son fornidos defensas.